Génesis capítulo 2 y versículo 15 ya lo tenemos, amén. Oiga lo que dice la bendita y eterna palabra del Señor y dice de esta manera Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase y mandó el Señor Dios al hombre diciendo De todo árbol de huerto puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres ciertamente morirás Y dijo el Señor, verdad Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, amén. Y si gusta vamos hasta el versículo 21 Ahí mismo del capítulo 2 y versículo 21 para meditar lo que dice ahí, ya lo tenemos. Entonces Jehová Dios hizo caer el sueño profundo sobre Adán Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar Y de la costilla que Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona Porque del varón fue tomada. Por tanto, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer y serán una sola carne Miramos que en la palabra de Dios, una de las cosas que Dios siempre habla en su palabra es que recordemos Recordemos lo que nos da a conocer a través de su palabra, verdad? Que no seamos personas olvidadizas, porque a causa del olvido dejamos pasar la palabra de Dios Y cuando dejamos olvidada la palabra de Dios o el consejo que Él nos da Muchas veces nuestra forma de pensar o de hacer las cosas Muchas veces va sobre la palabra de Dios Acuérdese que nuestra vida se rige por la palabra de Dios Amén La palabra de Dios hoy es nuestra guía La palabra de Dios es la que nos lleva de poder en poder Es la palabra de Dios, verdad? O sea, nosotros alrededor de nuestra vida cuando no conocíamos al Señor Este, pues tuvimos muchas cosas que mirar en la pareja de nuestros padres En la pareja de nuestros hermanos, el amigo, el vecino Y de alguna manera sacábamos un ejemplo Hay quienes no, hay quienes verdad conocimos a nuestra pareja dentro del camino del Señor A quienes la conocieron allá afuera Y cuando no se conoce al Señor, pues este, es un poco difícil, complicado Pero aun cuando la persona conoce a Dios y sus caminos Pero no pone atención y cuida los mandamientos del Señor Le va a matallar más Va a tener problemas también, verdad? Y quizás mayores que el que no conoce al Señor ¿Por qué no son? Porque teniendo el conocimiento No lo toma, no lo aprecia, no lo valora Y una de las cosas que Dios dice es que valoremos lo que nos habla Por ejemplo, hoy en la mañana oímos un mensaje Y la palabra nos habla, verdad? Que no seamos nosotros oidores olvidadizos Verdad? Que no solamente oigamos y luego se nos olvida Y sigamos con la misma forma de hacer las cosas como lo estamos haciendo Que eso, eso si desagrada mucho a Dios Eso si le desagrada completamente a Dios La desobediencia a su palabra Nosotros estamos aquí porque creemos que Dios nos ha llamado Para caminar con Él y obedecer su palabra ¿Es así o no es así hermanos? Para cuantos de aquí queremos obedecer la palabra de Dios Amén, gloria al Señor Entonces miramos que la palabra de Dios Quiero, como le digo, correrle un poco Aleluya, porque tenemos que orar por lo que se van a recibir la bendición Una de las cosas, verdad? Que la palabra aquí nos enseña Y son como tres las que quiero que usted nunca olvide Cuando nosotros nos unimos en matrimonio Y recibimos la bendición de Dios Surgen tres cosas de nuestra vida Tres cosas, primero Dice que ya no son dos Son una sola carne Verdad? Una sola carne O sea que lo que le pasa a uno Le puede pasar al otro Verdad? Una sola carne Voy a dejarlo por ahí Lo otro Dice que también somos La persona es La mujer es una ayuda idónea Amén Eso que no se le olvide Es una ayuda idónea Amén La otra cosa que la palabra también nos enseña Que es Somos compañeros De este recorrido matrimonial Somos compañeros Verdad? Y un compañero precisamente es para Ayudarnos Fortalecernos Animarnos Y darnos fuerza Entonces miramos que El problema no solamente matrimonial Sino el problema a nivel mundial Hablando del hombre Es que el hombre no quiere saber nada Del manual que diseñó la vida del ser humano No quiere oír de este Y quiere cambiar Verdad? El principio de Dios es firme Nadie lo puede cambiar Aunque los hombres cambien Piensen de esta manera Hagan cosas raras Extrañas Diabólicas Y aún satánicas Se le pueden llamar El principio de Dios no se puede cambiar El principio es un hombre Y una mujer ¿Es así o no es así hermanos? Es un hombre y una mujer Y Dios los define como compañeros Una sola carne Y ayuda idónea Dice la palabra del Señor Eso que no se le olvide Que no lo pase por alto Amén Que no se le olvide eso Porque es importante Entonces Los problemas Le digo yo De que De los problemas matrimoniales Verdad? Este No es de buscarle tanto El problema más grande Del ser humano Es que no se quiere apegar A la palabra de Dios No quiere apegarse A lo que Dios dice Por eso muchos Aquellos hombres Ya no siguieron a Jesús Porque dijeron Dura Es tu palabra Pero realmente la palabra No es dura No es dura la palabra El problema es que la palabra Te demanda a ti Obediencia a ella A quitar cosas La palabra es para quitar cosas Para enseñarte Y mostrarte lo que está mal Y te dice Cómo hacer las cosas Para que todo mejore Pero no nos gusta eso Nos gusta que Dios Nos dijera Bueno estás bien así Pues síguele No importa cómo le hagas Pero pues le tengo Esa mala noticia Que no es así Como usted dice Es como Dios dice Que se deben hacer las cosas Amén Entonces miramos que Estamos aquí Porque tenemos El firme deseo De honrar al Señor De hacer las cosas Bien para Dios Sobre todo En este último tiempo Donde el matrimonio Está siendo golpeado Lastimado Herido Queriendo torcer Verdad La idea del matrimonio Y en este último tiempo Dios va a levantar matrimonios Que sean la luz De este mundo Que se den cuenta Que Dios Tiene un Un simiente Tiene una semilla Entre nosotros Que vamos a dar Testimonio Hasta el último tiempo Que lo que Dios demanda Es un hombre Y una mujer Para la gloria Y la honra De su nombre Dele palmas al Rey Con todo su corazón Y le pedí a yo al Señor Y le decía Señor O sea que mi esposa Que tengo al lado Es mi compañera Es mi ayuda Es mi ayuda idónea Y no solamente eso Es hueso De tu hueso Es carne De tu carne O sea que todo Lo que tú le digas A ella A ti te va a rebotar Entonces por eso Nosotros tenemos Que tener cuidado ¿Verdad? Porque cuando no entendemos El concepto De la palabra de Dios Que nos dice Lo que somos A veces nosotros Hacemos cosas Decimos cosas Declaramos cosas Que dañan el matrimonio Entonces miramos aquí Que la palabra de Dios Este Nos ha dado la bendición De unirnos Yo le digo gracias a Dios Porque hace ya 14 años Que tenemos caminando Con el Señor Mi esposa y yo En este matrimonio Hemos visto Bastantes cosas Difíciles Complicadas Pero no imposible De resolver No imposible De sacarlas adelante En el nombre del Señor Pero la manera De poder vencer Todas esas cosas Precisamente Hay una base Hay una forma En que Dios quiere Esta es la Biblia ¿Verdad que si? ¿Cómo le llama a usted? Biblia La palabra de Dios Las santas escrituras Bueno, no sé Cómo le llaman Pero también aquí Nosotros podemos llamarle El manual El manual Para todas las cosas De vida De esta tierra Aquí Dios dice Cómo quiere las cosas Y cómo se pueden Arreglar las cosas Pero para eso Necesitamos amar a Dios Amar su palabra Y amar su voluntad Porque lo contrario No va a pasar nada Hermanos El matrimonio Va a seguir De la misma manera Oyendo Y oyendo Y oyendo Porque hay mensajes Muy hermosos De la palabra de Dios Yo he oído mensajes Hermosos Muy lindos Muy especiales Pero si el hombre Y la mujer No están dispuestos A pegarse a la palabra Eso se va a complicar Eso se va a hacer Más difícil Porque ahora ya No te estás endureciendo Con el que tienes al lado Sino te estás endureciendo Con la palabra de Dios Porque la palabra Te dice lo que hay que hacer La palabra te enseña Cómo debes de hacerlo Pero cuando tú dices No quiero No deseo Con tu Verdad Tu carácter No sé Verdad Este yo conozco El carácter de mi esposa Es de Michoacán Verdad Y este Tiene su carácter fuerte Y yo tengo el mío también Pero yo veo la palabra Y el Señor me dice Lo que yo tengo que hacer Con ese carácter El hecho de yo no querer hacerlo Ahora estoy en contra De la palabra de Dios Estoy transgrediendo Por mi forma de pensar La palabra de Dios Vea que fácil es transgredir La palabra de Dios No necesita usted Hacer cosas allá afuera Dentro de su carácter Su forma de vivir Usted puede transgredir La palabra de Dios Usted está aquí Porque quiere un día Llegar al reino En los cielos Con su compañera ¿Verdad? O su compañero ¿Cuánto queremos Llegar un día allá hermanos? Amén Yo también Denle palmas al Señor Si gusta hacerlo Con todo su corazón Y yo le decía Señor ¿Y cómo podemos hacer Para que nuestro matrimonio Sea fuerte Sea estable Sea robusto Siempre haya paz Y alegría Y aún los problemas Que puedan venir Porque dice la Biblia Que los que aman a Dios O sea que Todos los problemas Dice que te ayudan a bien Entonces decía yo Bueno y cómo puedo hacerlo De qué manera Voy a hacerlo Entonces el Señor Me llevó a mi carro Me llevó a mi carro Fíjese Cómo es Dios de bueno Y precisamente Esta semana Le tenía que hacer Ese Cómo le llaman Cuando lleva uno Allí a ese lugar El smoke check Que le piden requisito Para darle los stickers Es así o no es así Pero antes de llevarlo allá La venga había tirado Tres luces Y las luces Anuncian algo Verá que anuncian algo Las luces Dice ahí Este Mantenimiento requerido Sale el motorcito Sale otra luz Donde se ve el carro Que va así Bueno y esto que es Y no fue hasta que Lo chequeé Me dijeron lo que era Pero esa luz Ya la traía de antes Pero por no hacer Lo que se tiene que hacer En el momento Se complica el asunto Se complica la situación Hay cosas que Nosotros debemos arreglar En el momento Cuando están pequeñas Matar y destruir Esas zorras pequeñas Que están entrando Introduciendo Hacer daño al matrimonio Y tenemos que destruirlas En el momento Antes que esas cosas Luego se compliquen más El matrimonio hermanos Yo veo que Es como un carro Digo yo Porque el matrimonio Necesita mantenimiento También Mantenimiento Tanto del hombre Hasta la mujer Y de la mujer Al hombre Verá miramos Este Que de alguna manera El mantenimiento En tres, cuatro áreas Mantenimiento espiritual Mantenimiento emocional Mantenimiento físico Y mantenimiento económico Cuatro cosas Que el cristiano La pareja Debe mantener O darle mantenimiento El espiritual Sobre todo El espiritual Donde no descuidar Su vida cristiana Y si ve que Alguno de los dos Está descuidando Su vida cristiana El otro no criticar Señalar Sino animar Fortalecer Darle ese ánimo Que necesita Para seguir adelante Esa es la manera De mantener Ese asunto Entonces miramos Que el otro El emocional Porque somos seres Emocionales Nos desalentamos Nos desanimamos Y necesitamos Que alguien nos motive Pero si el que está Al lado mío No me motiva Pues entonces De donde Voy a agarrar ánimo Una de las cosas Que yo aprendí Es que antes De motivar A una hermana A una iglesia Tengo que motivar A mi esposa Mi esposa Hoy ocupa Un lugar muy especial De parte de Dios A la par mía Antes de yo Estar abriendo La puerta a otra hermana Animando a otra hermana Yo tengo que hacerlo Con ella Antes de decirle Cosas bonitas A las hermanas O que bien sea Lo primero Es a mi esposa Y aquí está presente Ella hoy Ella vino Para poder Yo tener libertad De poder predicar La palabra de Dios Y no me da miedo Ella está de testigo Y ustedes pueden Platicar con ella Y ella hasta se enfada Porque dice Que soy muy camarameloso Algo así dice Entonces Miramos que Nosotros a veces Somos tan atendidos A otras personas Pero a nuestra pareja La hemos descuidado La hacemos a un lado La ignoramos La pasamos por alto Porque a lo mejor Ya tenemos tiempo Con ella Y una de las cosas Que no debes dejar De morir No deben de morir En tu matrimonio Son las primeras cosas Que hiciste Para conquistarla No sé si usted Se acuerda Yo me acuerdo Bien como conquisté A mi esposa No sé No sé si usted Se acuerda Pero yo sí Me acuerdo Catorce años Todavía tengo En mente Cómo el Señor La trajo a mí Para que la mirara Y cómo el Señor Me dio su gracia Para acercarme a ella Y lo que usó Dios Para que ella Me pusiera un poco De llamada y atención Y fue un muñeco De peluche Y entonces Éramos nosotros Bien detallistas Y muchos de nosotros Hemos dejado Morir eso Nosotros Es que ella ya sabe No importa Es que ella sabe No dejemos morir Eso hermoso Bonito Que nos hizo Atraer nuestra atención Aquel ser amado Parece que no impacta Pero sí impacta El diablo quiere Que tú seas frío Seas seco Porque él sabe Que de esa manera Puede matar Los sentimientos Del corazón De cualquiera De los dos Hace cuánto Que usted No le regale Un peluche A su esposa Esa risita Lo dice todo O sea Son cosas sencillas Pero que si no Las practicamos Y las dejamos morir Pueden afectar Gravemente El matrimonio Tienes al lado Tuyo Una mujer sentimental Que necesita Que le hables Con palabras Bonitas Así como le habló La serpiente A Eva Fíjense que la serpiente A veces nos gana Porque llegó A convencer A Eva Tanto así Fíjense Entonces miramos Que nosotros Hermanos Hemos dejado Morir eso En el matrimonio Entonces Yo le digo A mi esposa Y desde que la conocí Yo le digo A mi flaquita Para mí siempre Va a ser eso Porque la conocí Bien flaquita Y usted la ve Pero sigue siendo Mi flaquita Pero el asunto Es no dejar morir Es lo que yo quiero Hacer comprender En ti Y en mí El matrimonio Necesita mantenimiento Entonces para eso Necesitas consultar La palabra De Dios En la palabra Te dice Tu responsabilidad Pero también Te dice Tu bendición Pero también Las mujeres Verdad Porque a lo mejor No sé A las mujeres Se les defiende Un poco Pero la palabra No defiende A ninguno Porque a las mujeres Hermano Este A veces tienen Hombres que son Bien cariñosos Y las mujeres De repente Se ponen No sé Sus moños Dice Dice un Anuncio Un día Que oí Que una Bueno Vamos a decirlo Entre todos La mujer Se enoja Por todo Por nada Porque sí Porque no Y por si acaso O sea Que esa risita Parece ser Que Entonces miramos Que una de las cosas Que nosotros Hemos descuidado Precisamente Ser detallistas No dejes morir Eso en ti Aún tu hermana Si tu esposo No lo hace Pues tú Practicalo Que bonito Sería Que no solo La esposa Esperara Flores Del esposo Sino que Ella también Dijera Mira mi amor Te traje una flor O sea También los dos Ese es un trabajo De los dos Es un trabajo De equipo Por eso Se llama Unidad Están unidos Dice la palabra De Dios Entonces Ese mantenimiento Hermanos Verdad Tratar la manera De fomentar Verdad Lo que Ayuda al matrimonio Verdad Una de las cosas Que Dios quiere Que fomentes Es el afecto Decirle a tu esposa Verdad Este Que es la única En el mundo Que no hay dos Como ella A ver Díselo Dice el hombre A poco Es que me da vergüenza Y porque te da vergüenza A ver Díselo hermano O tu hermana Dile Dile a tu esposa Eres el único No hay dos Como tu O sea El afecto Es importante En nosotros El mostrar Nuestro afecto Que tenemos Para nuestros Para nuestro Cónyuge Verdad Porque estamos Con otras personas Siendo muy afectuosos Que mire Aquí y allá Y con nuestro ser querido Nuestro ser amado Que está Para nosotros No tenemos A veces Palabras Que decir Imagínate Como te ve Tu esposa O tu esposo A ti Siendo amable Con otra gente Y con lo que tienes Ahí adentro De tu casa Nada que ver Como se sentirá El corazón De uno De los dos Ahí Yo pienso Que se siente Molesto Enojado No tienes Que preguntarle Porque simplemente Con verle el rostro Luego te das cuenta Entonces miramos Que hemos Dejado morir Eso Otra cosa Es Comentar La comunicación Entre nosotros Platicar Conversar Verdad De las cosas Aunque sean Se oigan chistosas Pero lo importante Es tomar tiempo Para comunicarnos Para platicar Verdad De nuestro hogar Nuestra familia Los zapatos De las uñas Los pies Y una de las cosas Es poner atención Cuando nos platica Que no solamente Queramos nosotros Que nos escuchen Sino también Aprender a escuchar A los demás Entonces la comunicación En mucho matrimonio Hermanos Hace un ratito Estaba orando al Señor Y decía al Señor Hay muchas mujeres Que están casadas Pero se sienten solas Hay hombres Que están casados Pero se sienten solos Y una de las cosas Que está trabajando Mucho en eso Hermanos Es a causa De lo que es La tecnología Hoy muchos hombres Están metidos En el teléfono Allí No mandándole textos A su esposa Diciéndole Cuánto las aman Cuánto las quieren Haciendo otras cosas No si La risita Lo dice todo Hermanos Entonces Yo no estoy aquí Para hacerlo sentir bien A usted Estoy aquí Para que la palabra Nos incomode A los dos Antes de hablarle A usted El Señor Ya me habló A mí Entonces Una de las cosas Que hemos perdido Hermano Hace unos días Me di cuenta Fuimos a comer No le digo dónde Pero nos sentamos Y en vez de hablar Platicar Mi esposa Con su teléfono Y yo con el mío Solo nos vimos Cuando nos levantamos Ya pionos a la casa Dije Eso no puede Seguir así Esto no puede Seguir así Que así como Cuando se te pierde El teléfono Buscaras a tu esposa Sería una bendición Se da cuenta Cuando uno Extravía Olvida su teléfono Puede ir muy lejos Pero regresa por él Y anda uno Mirando dónde está Y hasta se enoja Uno Qué bonito sería Que así pasara Con tu esposa Que al verla Molesta Triste Dijeras Bueno Qué detienes Qué te pasa Estuvieras hasta Preocupado Qué hacer Para poder Animar el corazón De tu esposa O el corazón De tu esposo Me gustaría Hoy aquí Que algo pasara Y que no sonara Ni el teléfono Se cortara La línea Completamente Pero no Usted ve Que el teléfono Suena Y hace Entonces Y su esposo Lo tiene a par Ni siquiera lo mira Entonces miramos Que la tecnología Nos está afectando Mucho Nos está robando Mucho La comunicación Entre las parejas No sé si a usted Le pasa Pero a mí me pasó Hace unos días Y dije No más eso Tengo que detener Tengo que frenar Y se puede hacer Y lo puedo hacer En el nombre poderoso De Cristo Jesús Tenemos la autoridad En el nombre del Señor Para poder lograrlo En el nombre del Señor Amén Gloria al Señor Entonces miramos Que la palabra de Dios Otra que nos dice Verdad Es fomentar la confianza En nosotros Tenernos confianza Verdad Porque la confianza Es importante En un matrimonio Si tú dices Que vas a ir A un lugar Verdad Que realmente Vayas a donde Te dijiste Que ibas a ir Y si vas a cambiar De lugar Pues habla Y coméntale Mira voy a ir Llegué aquí Pero tengo que ir Para allá La confianza Es importante Hermanos Fomentar la confianza En el matrimonio Es importante Yo no tengo miedo Hay Mi esposa Es bonita Es guapa Como la que usted Tiene aquí hoy hermano Y yo no Yo no la celo Ella me dice ¿Sabe que Vira la oración Con las hermanas? Amén Vaya Dios le bendiga Porque si no Le es fiel a Dios Pues no lo va a hacer Conmigo Yo solo sé Que ama a Dios Y ella va a tener Que mostrar El amor Que siente Por Dios Y si ama a Dios Me va a amar a mí Y va a tener Respeto A las cosas De Dios Y al matrimonio Y fomentar La confianza Es importante Pero también Honrar la confianza Que se te da Tener en gran valor La confianza Que se te ofrece No necesito Yo estar Preguntando A la hermana A la hermana Disculpe hermana Mi esposa Está ahí Porque Dios Sabe donde está Dios sabe Lo que está haciendo Y si es algo malo Tarde o temprano Saldrá la luz De eso no me preocupa Porque tengo un Dios Que todo lo ve Todo lo sabe Todo lo conoce Y donde quiere Está el Señor Le palmas a Rey Con todo su corazón Amén hermanos La confianza Verdad Otra cosa es El respeto Entre nosotros El respeto Es importante El respeto Verdad Este Yo ya quiero decirle Mejor a mi esposa Erika Verdad Que le digo Mi flaquita Pero Se me hace No de mal gusto Pero También en eso Hay que tener respeto Verdad Porque su esposa Este Quizás No sé Usted sabrá Verdad Y oí una persona Que le dijo un día A su esposo Viejo Y dije yo Viejo Entonces yo me puse A pensar la palabra Viejo Y la busqué Viejo es algo Que ya no sirve Que ya está Deteriorado Que ya está Para Para el John Que pues Esa es la verdad Es la palabra Viejo Parece sencillo Pero vea Viejo Porque no le dice Verdad Como decía Nuestro hermano Julio Honey Verdad Mi amor Cariñito Verdad Pero viejo Gordo No sé Si oye usted Esa frase Entonces nosotros Tenemos que tener Cuidado Porque esa es Una falta de respeto A lo que es Hermanos Este La imagen de Dios Acuérdense que Estamos hechos Y creados A la imagen De Dios Verdad Alguien dice Es que yo le tengo Confianza Si confianza Pero respeto Es otra cosa Diferente a confianza Entonces tenemos Que tener cuidado Porque Por ahí dicen Verdad Que ese es un maldecir O hablar mal De alguien Entonces el respeto Es importante Verdad Que cuando usted Este con sus amigas Sus familiares Tenga cuidado De lo que habla De su pareja Tenga mucho cuidado Su pareja Su hogar Es su santuario Tiene que Protegerlo Ciertamente Hay problemas Pero no corra A contarle A usted A la gente Lo que le pasa En el matrimonio Lo primero Es caer De rodillas Ante Dios Y pedirle a él Su dirección Su guianza Para que él Puede ayudarnos Y darnos la gracia Y la sabiduría Como arreglar Esta situación Porque es muy peligroso Cuando usted Habla Declara Que mi marido Es esto Y mi mujer Es esto Eso es falta De respeto A su marido Y a su esposa Entonces en esa área Por eso usted Se le llama Compañero O compañera Verdad Entonces la falta De respeto Se ve mucho En los matrimonios Entonces en esa área Tenemos que tener cuidado Amén hermanos Otra cosa Que estamos perdiendo Es pasar tiempo juntos Estamos tan ocupados En las cosas Que ya no invitamos A la muchacha Que cuando La conocimos Verdad hermanos A donde no la queríamos llevar Queríamos llevarla Aquí, allá Y más allá Y hoy que ya está Con nosotros Por años Ahora ya no queremos Llevarla a ningún lado Agarramos nuestro cheque Decimos pues Bueno me vas a ir Para esto Y nunca pensamos decir Quiero invitar a mi novia A mi esposa pues Mire a mi esposa Yo la llevo Cuando no la llevo A comer lejos Ahí a los tacos La llevo Pero se goza conmigo Pero pasar tiempo Junto hermanos Momentos Donde usted va Por allá Yo tengo mis niñas Y cuando se van A la escuela Yo aprovecho Ir a caminar un rato Con mi esposa Platicar Sonreír Estar con ella pues No todo es trabajar No todo es ocupación Porque esas ocupaciones Pueden destruir Tu matrimonio Y el tiempo Junto va a hacer Que el matrimonio Hermanos Se haga fuerte Robusto en el camino Del Señor Entonces el tiempo Con mi matrimonio Con mi esposa Es de suma importancia Porque yo voy Con los hermanos De la iglesia A veces a jugar Básquetbol Honrado Estoy ríe Y mi esposa Ya encerrada Que no sé A donde la quiero sacar Entonces no hermanos Hay que pasar tiempo Juntos ¿Verdad? Caminar Ir por ahí No necesita pagar Gran cosa Hermano Ahí están varios Parquecitos Para dar una vuelta Tan que sea Para estirar los pies Como dicen por ahí Platicar Conversar Sonreír Puede ser muchas cosas Muy lindas hermanos En ese tiempo juntos Y eso es lo que Ha estado muriendo Mucho matrimonio Y por eso Matrimonios Están muy fríos En el camino Del Señor El tiempo juntos Es de suma importancia Hermano No solamente Dentro de la casa Sino fuera de la casa También Amén Otra cosa Que está perdiendo Es el romance Dentro del matrimonio ¿Sabe lo que es El romance ¿Verdad? Es que cada día La conquiste Con cosas bonitas Palabras bonitas Y maneras De ser la persona Detalles Que le presenta Cada día A la persona El romance ¿Verdad? Como A las hermanas ¿Verdad? Si está casado Con el hermano Es por alguna razón ¿Le gustó O no le gustó? No va a decir Como un día Dijo alguien ¿Verdad? Y yo la conozco Muy bien Dice Pues ya ¿Qué? No El romance Hermanos Este Es bonito Cuando la persona Hermanos ¿Verdad? Este es una persona Que todavía Ese amor Ese aprecio Eso que miró La primera vez Todavía exista Después de tantos años De cómo le habló Cómo le decía Cómo le hablaba Y hasta se vestía Y se echaba El mejor perfume En su cuerpo Pero ahí Igual la hermana Se arregla Se pone bonita Solo esperando Solo esperando Al galán Que llegue ¿A poco No hacía usted Así cuando Iba a encontrarse Con el hermano Allá Se miraba Al espejo Se miraba Para acá Para allá Más allá Dice Que lo voy a ver Dice Púyate Es que hoy Va a platicar Conmigo A lo mejor Me pida Hoy ¿Verdad? O sea El romance No debe morir En nosotros Hermanos Porque si usted No lo hace Alguien más Lo va a hacer Alguien más Va a tirar El dardo Entonces nosotros Lo que tenemos Que hacer es No dejar morir El romance En nosotros ¿Amén hermanos? El toque físico También se ha dejado Mire ahorita Le dele un beso A su esposa O su esposa Nos da pena Nos da vergüenza Nos da ¿Por qué? El toque físico Hermano Es abrazarla Papacharla Hermanos Y no debe morir En nosotros Eso Porque cuando Estábamos de novios Queríamos tirándole Encima Para no quitarnos De lo de ahí Y hoy Que ahora tienen Ni siquiera Se acuerda de eso Entonces necesitamos No dejar morir El toque físico Hermano Que podamos salir Las parejas De la mano Aquí hasta Haciendo como los niños Y brincando ¿Verdad? Hermano Eso alimenta Cada día más El amor En nosotros Eso es importante Hermano Démosle palmas Al Señor Con todo el corazón Amén Otra cosa Que tenemos Que fomentar Es la comprensión Comprendernos Cada día mejor Conocernos mejor ¿Verdad? Yo a veces oigo A mi esposa Que dice Que le dan Calores raros Y pues yo no sabía Que era eso ¿Verdad? Y que Y al rato Lo descubrí Que es eso Que le da A las damas Que se siente Que desesperada Le digo Pues ya Ni modo Yo me siento Con ella Platico Me la llevo Suave Porque es un momento Donde estaba Afligida Comprensión Y yo no sabía Que a los hombres Le daba tan bien No de veras hermano No sabía Que le daba a uno Y Verdad Y de repente Me dio algo raro Me sentí como triste Cansado Agotado Y me tiré En la cama Mira usted Y decía Y ahora que pues Si no tengo gripe No tengo catarro Ni nada Y ya le comenté A un hermano Y me dice Ah ya le empezó Pastor Y lo que hizo Mi esposa Fue que fue Y preparó Un té De manzanilla Y me dijo Tómese este té Le va a caer bien Y me lo tomé Y me quedé bien Dormido Vea usted La comprensión Es importante Hay momentos Difíciles Que uno no entiende En la vida de la mujer Y en la vida del hombre Y debemos que ser Comprensibles En esa área Es como hace unos meses A mi esposa Le murió Su mamá Y su papá Y ella oraba mucho Porque no puede ir para allá Y yo la miraba Pero yo lo que hice Fue abrazarla Y le dije Sabes hija Lo que necesites Vamos a apoyarle Y hasta el día Que su papá Estuvo vivo Pues lo apoyamos Hasta donde pudimos Comprensión también A la familia Sobre todo a los padres Entonces en esa área La comprensión Se ha ido perdiendo Somos desesperados Todos lo queremos Así rápido Y si no nos lo hacen Peleamos Discutimos Nos enojamos Nos irritamos Luego, luego La comprensión Es importante hermanos Tener mucho cuidado Que no se muera en nosotros Porque hay cambios En nuestra vida Cambios en nuestras Manifestaciones raras Que hay en nuestro cuerpo Y si no somos comprensibles Podemos correr a otro lugar Amén hermanos Mire yo ya tengo 55 años Verdad Y lo que siento En mi cuerpo No se ve por fuera Pero hay cosas Que ya el cuerpo siente Y si mi esposa No me comprende Va a batallar más conmigo Entonces miramos Que igualmente ella Porque el tiempo pasa Y va dejando su marca Va dejando su huella El tiempo El tiempo no pasa Por gusto Y una de las cosas Que Dios quiere Es que fomentemos La comprensión En nosotros Amén hermanos Y otra cosa De las más importantes Es la paciencia La paciencia Fomentar en nuestra vida Es importante hermanos Porque hay cosas Que lo desesperan Feo a uno Que le enojan Horriblemente a uno Usted sabe Lo que es un matrimonio Yo tengo 14 años Y lo poquito que he corrido Los primeros años Fueron bien lindos Los segundos años Fueron bien Los terceros años Ya fue un poco Más complicado El asunto Porque ya la fui Conociendo más Fui entendiendo más Su forma de ser De comportarse De ella Y ella de mí Entonces miramos Nosotros Que la paciencia Es importante En el matrimonio Porque a veces Nos equivocamos Cometemos Pequeños Detalles No hablando De pecado Pequeños detalles Verdad En el hogar O lo que sea Y si uno No es paciente Puede terminar Peleado Con esa persona La paciencia Es importante En el camino De Dios Fomentarla En el matrimonio No permitas Que tu matrimonio Lo destruya Cualquier cosa Este recorrido Que estamos llevando Hermanos No se puede pelear Si no peleamos Los dos juntos Tenemos que luchar Contra estos enemigos Internos Y externos Que vienen Contra el matrimonio Estamos en una Guerra espiritual Y le están tirando Duro a los matrimonios Sobre todo A los cristianos Porque el diablo Sabe Que si apaga Un matrimonio Cristiano Puedes animar A muchos Que no conocen Las cosas De Dios Nosotros somos La luz Somos la esperanza De este mundo Como dice el Señor Nuestros matrimonios Dios los levantará Un día Como testimonio Al mundo Que si hubieron Hombres y mujeres Que hicieron bien Las cosas Para Dios Y que honraron A Dios Por sobre todas Las cosas Hermanos Amén Démosle palmas A Señor Con todo su corazón Entonces necesitamos Darle mantenimiento A nuestro matrimonio ¿Verdad? Entonces la escritura Nos da Varias escrituras A donde nos compromete Al hombre y a la mujer Pero también le pide A la persona Lo que tiene que hacer Veamos una de ellas Amén Veamos ahí Allá en Mateo Capítulo 5 Y versículo 27 Gloria al nombre Del Señor Porque Él es bueno Amén hermanos Vea el peligro Que hay Mateo capítulo 5 Versículo 27 Ya lo tiene Oíste Que fue dicho No cometerás Adulterio Pero yo os digo Cualquiera que mira A una mujer Para codiciarla Dice Ya adulteró Con ella En su corazón Para o sea Lo que está diciendo Señor Es que no codicies Lo que no es tuyo ¿Verdad? Porque ya te dieron La tuya Ahí está La tuya Es tu compañera ¿Por qué andas Codiciando Lo que no es tuyo? Dice que no solo Por ver Sino el problema Es cuando la codicias Y la ves mejor Que lo que tienes En casa Y la pones En un lugar Más grande Que lo que Debes tener A tu esposa O sea Tu esposa Debe ocupar Un lugar Muy especial No más Que Dios Pero cualquier Otra mujer En esta tierra Hermano Igualmente A usted Mujer Que está aquí Entonces La palabra De Dios Dice Oíste Que fue dicho No cometerás Adulterio Pero yo os digo Que cualquiera Que mira A una mujer Para codiciarla O sea No está hablando De que Pecado es mirarla Porque pues Uno camina Y mira De todo en la vida El problema Es cuando ya Viene la codicia El desear El deseado De tener aquello Y olvidarse Del pacto Que ha hecho Delante de Dios Con su esposa Amén hermanos Entonces es lo que Está diciendo El Señor Y veamos Primero de Corintios Capítulo 7 Versículo 2 Gloria al nombre del Señor Porque Él es bueno Primero de Corintios 7 1 Adelante Dice así En cuanto a las cosas De que me escribiste Bueno le sería Al hombre No tocar mujer ¿Verdad? Pero a causa De las fornicaciones Cada uno tenga Su propia mujer Y cada uno Su propio marido ¿Está oyendo Lo que dice ahí? Entonces miramos Lo que el pastor Nos explicaba Acerca Verdad De lo que es Que la mujer Cumpla su deber Conyugal Y el hombre Su deber Conyugal Y miramos eso Y el pastor Ya nos explicó Un poquito más Y creo que ese Es un consejo Que Dios nos da A todos los que Hoy estamos aquí Si lo comprendió Lo que el pastor Dio Porque yo lo entendí Yo lo comprendí Allá atrás Estaba sentado Allá atrás Y estaba escuchando Lo que estaba Hablando el pastor Y no había entendido Esa palabra Hasta que el Señor Se la dio al hermano Y wow Así es entonces Entonces me doy cuenta De que lo que está Diciendo es que Si fuera posible Para el hombre Mejor que no Tocara mujer Pero por causa De la maldad Y el pecado Los alterios Las fornicaciones Que se mueven Dice Cada uno Tenga su propia Mujer O sea Cada uno Tenga su esposa Para evitar Todo eso Para evitar Toda esa maldad Ese desenfreno Verdad Este Si ese desenfreno Que los hombres Sin Cristo Tienen Verdad Ese desenfreno Sexual que tienen Los hombres Las mujeres También Para eso Te han dado Tu propia esposa Entonces la palabra De Dios Está hablando aquí Diciendo en cuanto A las cosas Que me escribiste Bueno le sería Al hombre No tocar mujer Pero a causa De las fornicaciones O sea Porque te dio El Señor Esa esposa O ese esposo Para que no andes Por allá Haciendo cosas Que no debas Amén hermanos Entonces miramos Que también allá Este En la palabra De Señor En Efesios Capítulo 5 Aquí es donde Entra algo más Más fuerte Más Más fuerte Para nosotros Los matrimonios Gloria al nombre De Señor Aquí viene Verdad Efesios Capítulo 5 Versículo 25 Mire que se dirige A quien se dirige Primero Y vea Como tiene Que usted Amar A su compañera Que tiene al lado Ya lo tiene Maridos Cuantos maridos Hay aquí A ver Con más ganas Hermanos Cuantos maridos Hay aquí Dice Amada Vuestras mujeres Como la debe amar Dice Como Cristo Amó A la iglesia Dice Maridos Dice Amada Vuestras mujeres Como Cristo Amó A la iglesia Dice La palabra De Dios Y se entregó A sí mismo Por ella Dice Para tantificarla Verdad Purificándole En el lavamiento Del agua A fin de presentársela A sí mismo A una iglesia Gloriosa Sin mancha Dice Y sin arruga Ni cosa semejante Entonces está diciendo La manera en que Debemos amar a esa mujer Tenemos una gran tarea Hermanos Tenemos un gran trabajo Que hacer Tenemos algo que No es difícil Pero si se puede hacer Porque no lo vas a hacer Con tu amor Humano Carnal Lo vas a hacer Con el amor Que Dios derramó En tu corazón Porque el amor Que Dios derramó En tu corazón Dice Todo lo puede Todo lo sufre Todo lo espera Todo lo soporta Nunca hace nada Indebido Eso dice Del amor Verdadero Amigo hermanos O sea Cuando habla Este amor Es porque En el transcurso Del caminar Hermanos Verdad Nuestra esposa En el matrimonio Tenemos pequeñas Discusiones Complicaciones Pequeños detalles Verdad Que a veces Por cualquier cosita Nos estamos enojando Verdad Aleluya Pero a veces Ya el demonio Tira el dardo De estar pensando Otras cosas Y el Señor Aquí dice Maridos Amada A vuestras mujeres Y si alguien Pregunta Como Señor Como Cristo Amó a la iglesia Dice Ahora lo que Tienen que hacer Como amó Dios Nuestro Señor A la iglesia Y debe imitar Ese amor Para con su esposa Es difícil Uno dice Así tanto así Así dice el Señor Dice que no lo digo Lo dice el Señor Pero esa no es cosa Del hermano Del ministro No, no, no Esa es cosa De la palabra De Dios Porque el amor Dice cubrirá Multitud de pecados Multitud de faltas El amor Dice El amor verdadero No ve lo suyo Propio El amor Vela por la seguridad Del otro Y lucha por ver Lo bien para el otro Por eso dice Ya ve que el Señor No vino a sacar Nada de nosotros Porque nada teníamos El vino a darlo Todo por nosotros Entonces el vino Porque nos amaba Y ese amor Lo hizo dar Su propia vida Para rescatar A la iglesia O al hombre Entonces aquí dice Maridos Y al hombre Le tiran Porque el hombre Es la cabeza Del hogar Es el jefe Es el hombre Es el macho Pero ahora dice Señor Maridos Amad a vuestras mujeres Y como Señor Como Cristo Amó a la iglesia Pero también usted Mujer Déjese amar Porque hay mujeres Que por más Que la quiera amar Uno No se quieren dejar ¿Sabes usted que hay mujeres Así? Que uno las quiere amar Con todo el corazón Y no No sé Son duras De sentimiento No se dejan amar Y no debe ser así Si usted tiene un marido Que es cariñoso Que la aprecia La papacha Hermana Pues déjese amar Él está mostrando El amor Que siente por usted Parte de Dios Amén hermanos Abrásela pues Le da permiso El Señor No de veras Le da permiso El Señor Porque aquí No es el asunto Este Imagínese Cómo me ama El Señor A mí Cuando me ve Todo desanimado Él no va Y me golpea Él va Y me anima Si él me ve enojado Él no me pregunta Por qué está enojado Si no hace cosas Para Para devolverme La alegría Que quiere Que yo tenga Cuando ve Que estoy molesto Por allá No va Y me dijo Pues quédate Ahí muérete No Ahí va Él Y me anima Me abraza Me apapacha Siento su presencia Y el Señor Me vuelve a levantar Por eso es que estamos aquí Porque hemos experimentado El amor verdadero De Dios Por eso estamos aquí Porque el amor de Dios Nos tiene estar aquí El apóstol Pablo Decía El amor de Cristo Nos constriñe O sea El amor de Cristo No me deja estar en paz El amor de Cristo Me hace estar feliz Contenta Agradecida Bendecida Alegre Dispuesta A seguir adelante El amor de Cristo Entonces vea usted Con qué amor Quiere Dios Que amemos a nuestra pareja Pero yo le digo a mi esposa Pero déjate amar pues Porque a veces Uno quiere abrazar Decirle palabras Y no sé si no le dijeron Antes a eso Y allá cállese Qué feo oír eso hermanos Que alguien te esté hablando Bonito Tu esposo O tu esposa Y tú le callas O que te diga Un ramo de flores Y diga Ay para qué me trae flores Eso es feo hermanos Entonces tenemos que tener cuidado Allí hermanos Amén hermanos Colosenses capítulo 3 Gloria al Señor Y en su versículo 18 Y aquí va para las mujeres Ya lo tiene Dice casadas Estás sujetas a vuestros maridos Como conviene en el Señor Vea verdad Pero aquí viene la otra parte Maridos Amad a vuestras mujeres Y no seáis ásperos con ellas Dice Vea la palabra áspero No seas grosero pues Esa es la palabra clara No seas grosero con ella No seas mal hablado con ella No seas maldiciente con ella Pues grosero eso es Áspero Verá que no sepan ni agradecer El plato de comida Que te hizo hoy Verá que cuando tu esposa Te cocine Te prepare Bueno Espero en Dios Que así te esperen en casa Que cuando llegue Ya te tienen Aunque sea frijoles Con tortilla O lo que sea Pero que tú también digas Mi amor Gracias por esta rica comida Que hiciste Le agradezco a Dios Por tu vida Porque eres de gran bendición Para mí Mira esa risa Está rara hermanos Verá es que ya no se practica Mucho de eso Y por eso el matrimonio Está sufriendo Está teniendo muchos problemas Porque hemos dejado De hacer Hemos dejado morir Muchas cosas Bonitas y hermosas Para el matrimonio Y tenemos que pedirle a Dios Que nos ayude A resucitar eso En nosotros Hoy es un tiempo Que el Señor quiere Resucitar en nosotros Eso Amén hermanos Verá Entonces el Señor Dice casadas Pero como va a estar Una mujer Queriendo sujetarse A un hombre grosero A un hombre abusivo A un hombre que le dice Palabras feas Horribles Va a ser muy difícil Va a ser complicado Eso Entonces el respeto No se pide Sino se trabaja Por ello Entonces miramos aquí Que lo que dice Señor casada Estad sujetas A vuestros maridos Como conviene En el Señor Marido dice Amada O a otras mujeres Y no seáis ásperos Con ellas Entonces Estas palabras Hermanos Solamente nos queda Una cosa Y sigue hablando La palabra Entonces lo que Está buscando el Señor Con estas escrituras Es destruir aquello Que quiere destruir Tu matrimonio Hay cosas Que tú tienes que matar Y destruirlas dentro Para que ellas No te destruyan A ti y a tu familia Porque hermano Cuando un matrimonio El diablo Lo logra destruir Hay mucho sufrimiento Hay mucho sufrimiento Sufre el uno Porque acuérdense Que dice Los dos son una sola carne O sea que se rompe aquello Se hace pedazos aquello Y sufre él Sufre ella Sufren los hijos O sea hasta la sociedad Sufre Hasta la sociedad Batalla Cuando un matrimonio Se disuelve O pasa algo Como eso Por eso es que Dios está mandando Esta escritura Para que cada uno De nosotros Protejamos Lo que Dios Nos ha dado Cuidemos lo que hoy Tenemos Para que luego No nos arrepintamos De haberlo Dejado ir Amén hermanos Entonces para poder Nosotros Ver nuestro matrimonio Y poder destruir Todas esas cosas Que el diablo avienta Que el diablo trae Que el diablo Presente en el camino Matrimonial No hay otra manera De poder triunfar Contra ellas Que apegarnos A la palabra De Dios No hay otra manera Porque de otra manera Caeremos con facilidad Una cosa Le dijo el Señor A Josué Antes de entrar A esa tierra Prometida Quieres conquistarla Quieres obtener Esa tierra Quieres vencer Los gigantes Quieres destruir Esas murallas Dos cosas Tienes que hacer Primero Esfuérzate Y sé valiente Pero para la otra Esfuérzate Y sé muy valiente Para hacer Lo que está aquí Escrito Porque cuando lo hagas Todo te saldrá bien Y todo lo que hagas Prosperará Nadie Te podrá hacer frente Todos los días De tu vida Dice el Señor No podemos vencer Las cosas de esta vida Fuera De la palabra De Dios Con nuestras ideas Nuestros pensamientos Nuestros custodiamientos Fuera de esta palabra No se puede Hoy es día Para revisar Nuestras actitudes Matrimoniales Con la lupa De la palabra De Dios Si tu actitud No la aprueba Y está aprobada En la palabra Continúa así Si tu actitud No la aprueba Dios Te quedan dos O una cosa Abandonar Abandonar esta actitud Y humillarte Ante el Señor Y empezar a hacer Las cosas bien Estamos aquí hermanos Entonces porque Para eso estamos aquí Porque queremos ver Que podemos hacer Con nuestro matrimonio Y yo no le puedo decir Ore Salte Brinque No la palabra La palabra dice Si haces lo que El Señor Te dice Nadie Te podrá hacer Frente Y todo lo que hagas Prosperará Dice el Señor Dele palmas A Señor Con todo su corazón Entonces la palabra De Dios Nos está enseñando Hoy De que apegados A su palabra Usted ha leído Los proverbios En el proverbios Capítulo 1 Capítulo 2 Y versículo Capítulo 5 Si usted tiene Tiempo en casita Vea lo que dice ahí Hijo mío No te olvides De mi ley Hijo mío Guarda mi consejo Hijo mío Pon atención A lo que yo te digo Dice el Señor Hijo mío Dice O sea que Apegados a esta palabra Vea por ya Con esta le termino Porque tengo que orar Por la pareja Que se va a casar Verdad Y dar gracias a Dios Verdad Por este hermoso retiro Que se ha realizado En esta tarde A Mateo Capítulo 7 Y miremos ahí Mateo Capítulo 7 Versículo 24 Ya lo tiene Oiga lo que dice La palabra de Dios Cualquiera pues Que me oye Estas palabras Y las hace Le compararé A un hombre prudente Que edificó Su casa Sobre la roca Descendió lluvia Y vinieron ríos Y soplaron vientos Y golpearon Contra aquella casa Y no cayó Porque estaba Fundamentada ¿Sobre dónde? Sobre la roca Pero vea lo contrario Pero cualquiera Que me oye Estas palabras Y no las hace Le compararé A un hombre insensato Que edificó Su casa Sobre la arena Descendió lluvia Y vinieron ríos Y soplaron vientos Y dieron Con ímpetu Contra aquella casa Y cayó Y fue grande Su ruina Hermanos preciosos Que estamos aquí Matrimonios Yo también estoy En este camino Juntamente con usted ¿Verdad? Este ¿Cuántos años Nos guardará el Señor Antes que Él venga O que nos mande Llamar a alguno De los dos? La Biblia Nos habla claramente A usted y a mí Que no podemos Pravilecer contra Todos los vientos Mareas que vengan Al matrimonio Si no estamos Apegados a la palabra A la voluntad de Dios Las estrategias Y las maneras Que nosotros queremos Hacer Si no estamos No están apegados A la palabra Vamos a batallar más Aquí es bien clara La palabra Yo no veo Quizá usted Quiera una explicación Más amplia ¿Para qué la quiere? Si vea lo que está diciendo Vea no necesita Gran revelación Ni gran Vea lo que está diciendo Cualquiera Cualquiera Pues Que oyó ahorita Antes de mí Cuando estaba aquí Otra predicación ¿Qué es eso? La palabra de Dios Ahora lo que le queda A usted es Practicarla Porque de ahí Viene la victoria De ahí viene La bendición Ahí va a ser Cuando sus enemigos Van a caer Sin que usted Haga nada Porque la obediencia Trae la victoria La obediencia Trae la bendición La obediencia Hermanos Trae hermanos Abre las puertas Abre la ventana De los cielos Sobre tu hogar Sobre tu familia Y sobre tu matrimonio Amén Cualquiera pues O sea que Como aquí estamos todos No sé Quien lo va a empezar a hacer No sé Quien va a tomar medidas Porque dice aquí Cualquiera pues O sea cualquiera Lo que está acá Si oye mi palabra Y las piensa Poner por obra Si las pierna Poner a trabajar En su matrimonio Y en su vida Prepárese Dice Dios Prepárese Porque dice Va a descender lluvia Van a venir ríos Van a soplar vientos Van a golpear Contra ese matrimonio Pero no va a caer Dice No va a caer ¿Por qué? Porque este matrimonio Se fundamentó En la roca Que es Cristo Y su palabra Démosle palmas A Señor En esta linda Y hermosa tarde Aplausos Aplausos